Hola Pa Hola mi amor ¿Todo bien? Sí, estamos acá en Playa Blanca Estoy reposando en mis aposentos ¿Dónde estás? Estoy reposando en mis aposentos de Playa Blanca ¡Oh! Tranquilo Tranquilo y piola Hacés yoga, dale Penal En este enero Puro Mezure Teo Mezure Teo 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 Buenas noches Sí, sí, sí. la ciudad de Guadalupe Número 2 la ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video.